La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió esta semana con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Tras el encuentro, Bach afirmó que confía en la seguridad durante los Juegos de Río de Janeiro. En cuanto a seguridad, nuestros anfitriones brasileños están asumiendo responsabilidad. Tenemos plena confianza en que estos Juegos serán unos Juegos seguros y que el mundo se sentirá muy bienvenido en Brasil. Según el secretario de Deportes, George Hilton, las fuerzas de seguridad actuarán de forma conjunta. Habrá cooperación entre policías estatales y específicamente en Río de Janeiro con la Guardia Municipal. Todos estos servicios de inteligencia funcionaron muy bien en el Mundial de Fútbol, por eso no hay razón para preocuparse. Los Juegos tendrán lugar entre el 5 y el 21 de agosto de 2016.